Luis Advíncula llegó al Rayo Vallecano con la esperanza de sobresalir y de a pocos lo logra, incluso llevándose las palmas de la prensa. José Valarrañaga, periodista del diario ASS de España, habló del lateral derecho y todo lo que puede mostrar en la Liga Santander. Habló de la selección peruana y del desempeño que había tenido en el Mundial de Rusia. Esto fue lo que él dijo. La vi con decepción, no en cuanto al juego, pero sí en cuanto al resultado. Recuerdo que hicieron una encuesta, fui partícipe de una encuesta de muchos compañeros en el diario ASS y me preguntaron cuál era la selección revelación. Yo dije que Perú. Le veía yo con posibilidad de hacer cosas importantes, sobre todo de sorprender más en el Mundial, porque sí que había visto partidos de la fase de clasificación y me parecía una apuesta arriesgadísima, pero una apuesta muy atractiva. El hecho de que no pudiera demostrar el potencial que verdaderamente tenía en el Mundial es un Mundial. Estás jugando contra selecciones que tienen mucha experiencia y hay muchísimos factores que determinan que puedas ganar un partido o que no. Yo creo que en este caso Perú fue un poco bisoño, pagó un poco la inexperiencia de no haber acudido en los últimos años a las grandes citas y me dio un poco de pena que no pudiera demostrar su potencial, sobre todo por lo bonito que jugaba. ¿Tienes algún jugador que te llame la atención? En este tipo de equipos a mí lo que me gusta es el bloque, el bloque y sobre todo el concepto futbolístico genérico que tienen, porque incluso saliendo y entrando de los habitualmente titulares el juego no se resentía y por eso a mí me gusta mucho ensalzar el concepto de equipo y el concepto de juego bonito que tenía esta selección. También se le consultó sobre la posibilidad de que otros peruanos puedan jugar en la Liga de Santander. Este es un partido más difícil, a Perú le tocó enfrentar con Francia y hace poco ha jugado con Holanda, un amistoso con Holanda y con Alemania. Ha perdido 2-1 los dos partidos. ¿Crees que ya está a nivel de que los jugadores peruanos vengan a la Liga Española? Hombre, yo creo que siguiendo por esa línea de juego sí, siguiendo por esa línea de juego sí. Insisto en que le falta ese punto cualitativo que es tan importante del de la experiencia para hacer frente a partidos como los que estás haciendo alusión. Que los que pierdes por la línea de diferencia cuando tienes mucho más el balón que el rival, cuando tu propuesta futbolística es mucho más atractiva que la del rival. Entonces le falta ese punto de competitividad que en cuanto lo consiga yo creo que puede llegar lejos. Fueron sorpresivas las palabras que pudo decir acerca del desempeño y acerca de lo que espera de nuestro compatriota Lucho Advíncula. Esto fue lo que dijo. Hay un jugador peruano que es Luis Advíncula en el Rayo Vallecano. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues a ver si demuestra todo lo que tiene y sobre todo la velocidad. Vino aquí avalado básicamente por ese punto de velocidad que le voy a decir el jugador más rápido del mundo. Yo tengo miedo que en un estadio como el de Vallecas no se vaya a pasar de frenada y se vaya a otro barrio de Madrid porque ahora es muy estrecho detrás de las porterías. Pero sí, con muchas ganas de verlo sobre todo en campos grandes como el Bernabéu o el Camp Nou a ver si ahí despliega todo su juego.